Y nos vamos del Congreso de la República al drama que veíamos la semana pasada, ¿Quién sigue la W? La Ruta del Sol, la pesadilla que nos compartió un transportador de carga y un reconocido actor, Diego Trujillo, que nos dijo, dos llantas rompí en la Ruta del Sol. Paola, vamos a iniciar hoy un especial sobre la Ruta del Sol para mirar qué pasó, qué ha pasado, por qué está así la Ruta del Sol y arrancamos con el tramo de mayor cantidad de problemas. Y es la Ruta del Sol 2. Sí, señor Juan Pablo, porque es que detrás de todas estas afectaciones, esos huecos, esas quejas que se están presentando por parte de los viajeros y de los transportadores de carga en esta Ruta del Sol, pues hay una historia, hay un contexto, hay una información que es importante tener clara porque también mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué pasó y qué va a pasar? Sobre todo, ¿qué va a pasar? Pues si algo, si le van a meter mano, ¿no? No, claro que le van a meter mano, ya le voy a contar quién. Porque este proyecto todavía está vivo y además, como usted muy bien lo dijo el viernes, Juan Pablo, es esa columna vertebral de las vías en Colombia porque además es una carretera que atraviesa todo el país. Ya le voy a mostrar exactamente el mapa de la Ruta del Sol. Vamos a contarles con unas gráficas la historia de este tramo, este sector 2, que usted muy bien lo ha dicho, es el que más tiene problemas, pues porque recordemos, ahí estuvo implicada la multinacional brasileña Odebrecht, pero también vamos a contarles en una segunda entrega y en una tercera, qué pasa con la Ruta del Sol 1 y con la Ruta del Sol 3, porque está dividida en tres. Vamos a hablar también hoy, por supuesto, con la Agencia Nacional de Infraestructura para saber sobre el futuro, para conocer sobre el futuro de este importante proyecto. Pero arranquemos entonces de una vez con las gráficas, este tablero de la Ruta del Sol. La Ruta del Sol, que como ya lo decíamos, pues atraviesa prácticamente toda Colombia, Juan Pablo, es una autopista de doble calzada que comunica al centro del país con la costa caribe colombiana, específicamente desde el sector de Guaduas en Cundinamarca hasta la Y de Ciénaga en Magdalena. En el siguiente, bueno, aquí me corrieron un poquito en el mapa el departamento de Cundinamarca. Pero la idea es esta, Juan Pablo, y vamos a ver entonces la siguiente gráfica de cuántos kilómetros estamos hablando. En total, todo el proyecto este que comunica a Bogotá con la costa atlántica tiene 1.071 kilómetros y el objetivo principal desde que se empezó a estructurar, estamos hablando, Juan Pablo, desde el año 1999, era comunicar estas dos regiones de Colombia, a atravesar todo el país en un viaje que durará máximo 18 horas o incluso hasta menos, porque es que antes, mucho antes, y seguramente usted se acordará, pues ir hasta la costa caribe desde la capital colombiana se demoraba usted casi 24 horas o hasta más. Bueno, pues, alguna vez con mi familia hicimos ese recorrido y tocaba hacer parada, parada para dormir, porque en algún lugar intermedio uno tenía que parar porque no se alcanzaba a hacer todo, pues a menos que uno quisiera ir manejando o relevándose, porque sí, era más de un día. Exacto, y esta Ruta del Sol, por lo menos la que tiene el sector 1, es una vía de tercera generación, pero ya la 2 y la 3 son de cuarta generación, entonces, como decíamos, cada vez lo que se ha buscado es que sea mucho mejor la calidad de estas autopistas que estamos hablando, que reciben mantenimiento, mejoramiento, construcción de dobles calzadas, puentes, viaductos, entre muchas otras cosas. La Ruta del Sol 2, de la que vamos a hablar hoy, con la que empezamos este informe especial, comunica específicamente a los municipios de Puerto Salgar hasta San Roque en el Cesar. Usted aquí está viendo el mapa, este mapa es cortesía de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, usted está viendo aquí el mapa cómo toda esta troncal de la Ruta del Sol se divide en tres partes, ya lo decíamos, Ruta del Sol 1, Ruta del Sol 2 y Ruta del Sol 3, pero hoy vamos a hablar específicamente de la Ruta del Sol 2, que es el tramo más largo, estamos hablando de 510 kilómetros, que empieza, como ya le decía, en Puerto Salgar, atraviesa Puerto Araujo, la Lizama, que usted también se puede ir hacia, por ejemplo, la Ciudad de Medellín, al Departamento de Antioquia, pasa por San Alberto, por Aguachica y termina en San Roque. Esta es la Ruta del Sol 2. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva y vamos a entender un poco qué es lo que está pasando y qué pasó mejor con esa Ruta del Sol 2. En 2009 se le adjudicó al consorcio Consol, que lo integraban en ese momento, Odebrecht junto con Episol, que es corficolombiana, es decir, del grupo Sarmiento Angulo, del grupo Aval, y Carlos Solarte, que tenía también una porción muy pequeñita de este proyecto que se le entregó en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Y esto fue finalizando justamente el gobierno del presidente Álvaro Uribe. En 2016 estalla en Colombia y en el mundo el escándalo por los sobornos de Odebrecht. Se descubre que aquí en Colombia el exviceministro de Transporte de esta época, de 2009, habría recibido 8 millones de dólares por adjudicar a este consorcio, integrado por Odebrecht, Episol y Carlos Solarte, esa Ruta del Sol 2, el tramo 2. Es solamente el que les mostré que va desde Puerto Salgar hasta San Roque en Cesar. Y por eso en 2017 se hace la liquidación del contrato. La liquidación del contrato fue una orden que dio la Superintendencia de Industria y Comercio a la Agencia Nacional de Infraestructura para que terminara inmediatamente con ese proceso que tenía Odebrecht. En ese momento, y vamos a ver justamente unas imágenes de lo que pasó en ese momento, fue muy cuestionado el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio hubiera dado esa orden porque prácticamente lo que hicieron fue reconocer, o lo que se permitió fue reconocer las inversiones que Odebrecht había hecho en ese consorcio. Porque es que ya le voy a contar, Odebrecht no solamente recibió el proyecto con un soborno, sino que alcanzó a ejecutar algunas obras y eso es importante también tenerlo en cuenta. Aquí estamos viendo entonces imágenes de lo que fue en ese momento, el escándalo, como ya lo decíamos, casi que en todos los países latinoamericanos Odebrecht metió su mano y en el caso de Colombia, pues desafortunadamente metió la mano en el proyecto más importante que en ese momento tenía el país, que era la Ruta del Sol. Y esta fue la orden entonces que dio la Superintendencia para que la ANI dijera termine el contrato y líquídelo. Líquídelo significa que se hacen las cuentas, cuánto se gastó, quién gastó, y pues como hubo un soborno de por medio, esto se fue a un tribunal de arbitramiento que al final pues dijo que a Odebrecht no se le tenían que reconocer toda la plata que ellos estaban pidiendo, sino solamente un pequeño porcentaje. Pero ahí está, Paola, un elemento clave y es, Odebrecht de todas formas, o bueno, más que Odebrecht, el consorcio Ruta del Sol alcanzó a avanzar en algo, ¿no? Sí, ya le voy a mostrar exactamente, pero antes de eso, quiero que miren esta foto, Juan Pablo, la tomé yo ayer transitando por esta Ruta del Sol. Esto que usted ve acá era una valla gigante de Odebrecht que decía... O del consorcio. Del consorcio, sí, pero decía Odebrecht, unidos por la Ruta del Sol, esto es en el kilómetro 41 del sector 2, y mire cómo se ve ahora ahí abandonado. Dos, el Sol. Eso ahí está abandonadito, seguramente algún día el nuevo contratista lo va a tener que quitar. Pero bueno, entonces sigamos con esa historia porque es muy importante lo que usted me estaba preguntando, y es cuánto costó y qué hicieron. En ese momento cuando se adjudicó, en 2009, esta Ruta del Sol costó dos billones de pesos, es decir, se hizo bajo el modelo de APP, el gobierno no dio ningún anticipo, ni puso ninguna plata, pero cuando se abrieron los sobres, la oferta que habría dado Odebrecht fue de dos billones de pesos y por eso se la gana. Bueno, se la gana también porque dio sobornos, pero digamos que su oferta fue la mejor, entre comillas, y por eso termina adjudicatario de esta Ruta del Sol. Ellos tenían que construir en ese tramo tan largo que le mostré, 510 kilómetros, pero al final, cuando se dio todo el escándalo, se liquidó el contrato, se definió que solamente construyeron 180 de doble calzada. Eso significa que el avance de la obra para Odebrecht fue solo de 35.2%. Pero cuando ellos les quitan eso, o incluso me imagino desde antes, desde el pleito, las obras las abandonan, ¿no? Sí, ellos dejan completamente abandonadas las obras porque ellos terminan el contrato. El contrato fue liquidado y Odebrecht sale por completo. Y eso queda al garete durante un tiempo, ¿no? Pues imagínese, 35.2% no más de avance, 180 kilómetros. Es decir, ¿cuántos faltaban? Pues casi que 300 kilómetros. ¿Qué pasó después de eso? Llega el gobierno del presidente Duque en el año 2018, porque esto, lo que les estoy contando anteriormente, fue 2017, casi a finales, y las obras de la Ruta del Sol 2 las recibe el INVIAS. Las obras y los peajes. El INVIAS. Ya entonces esto se convierte en un tema de obra pública, no de concesión ni de APP, sino que el INVIAS asume lo que están recaudando por peajes, lo recibe el INVIAS, y empieza a hacer también unas inversiones que duraron dos años. Entre 2018 y 2020, el INVIAS alcanzó a construir otros 72 kilómetros más de doble calzada, pero además empezó a hacer un mantenimiento y todo esto costó 360 mil millones de pesos, Juan Pablo. O sea, vamos en 252 kilómetros de 510. Imagínese, vamos en eso, y resulta, bueno, y es que cuando el INVIAS recibió la obra, pues prácticamente en ese momento, dijeron los funcionarios, el director del INVIAS, el señor Juan Esteban Gil, le cambiamos la cara a la Ruta del Sol, porque como usted muy bien lo dijo, Odebrecht dejó eso tirado, completamente tirado. Además, ellos tenían un modelo de inversión en el que no invirtieron una gran cantidad de recursos iniciando la obra, sino que invertían de a poquitos cada tres años. Entonces, cuando el INVIAS llega y coge la Ruta del Sol, pues se da cuenta que no es que esté en muy buen estado, que la construcción no era tan buena, y por eso tocó hacer mucho mantenimiento. Y en esos primeros meses, hasta diciembre de 2018, el INVIAS tapó todos los huecos que pudo. En ese momento se taparon muchísimos huecos y se invirtieron un montón de recursos, para después, en 2019, arrancar con la construcción de estos 72 kilómetros. En 2021, se acaba ese contrato del INVIAS, o los contratos de obra pública que tenía el INVIAS en ese momento, y se entrega nuevamente a la ANI. Esto es en 2021, en diciembre. ¿Por qué se le entregó a la ANI? Porque la ANI no puede estructurar una nueva concesión si no le garantiza al nuevo contratista que los peajes los está recaudando y guardándoselos para que ellos después puedan hacer todas las inversiones y recuperar la inversión. ¿Por qué se ha usado? Esa plata no se ha usado. Esa plata está guardada en una fiducia desde ese momento, desde diciembre de 2021. Desde que se adjudicó nuevamente. Sí. Los peajes se recaudan y se guardan, se quedan ahí guardados en una fiducia. ¿Y de 2021 a hoy qué ha hecho esa nueva firma? Mire, no, la nueva firma todavía no aparece aquí. Esta nueva firma, sigamos por favor. Ah, bueno, vamos a ver entonces los videos del estado, nuevamente del estado de la carretera. Seguramente ustedes vieron el viernes muchas imágenes de cómo cada kilómetro, cada cinco kilómetros por mucho, son cráteres los que aparecen en esta ruta del sol, especialmente en este tramo, Juan Pablo. Y además si usted va a toda velocidad, termina dañando las llantas del carro. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a Diego Trujillo? A Diego Trujillo. Pues mire, Juan Pablo, yo iba grabando este video este fin de semana cuando volvía de Medellín por esta ruta del sol 2. Ahí va otra tronera. Y definitivamente es bastante complicado. Es como si usted va en una carrera de obstáculo. Es una vergüenza, es una vergüenza, porque además se supone que esta debía ser la carretera modelo del país, lo que dijimos la semana pasada. Esta es la carretera que conecta el corazón de Colombia, que es la capital, con la costa Caribe. Sí. Y tener una vía que parece las calles de Bogotá, por decirlo menos, mire eso, mire eso, mire. No, no. Y mire, Juan Pablo, que es casi como una carrera de obstáculos. O sea, usted va como en un jueguito de estos. Es un videojuego. Un videojuego. Ah, mire ese, ese está bueno. En el que va esquivando cada hueco. Pero mire, ese por lo menos tiene el cono en el hueco. El cono, todo esto es ruta del sol 2. Qué vergüenza. Es el sector 2. Y por eso, entonces, vamos a ver qué pasó después del 2021, cuando ya el INVIAS le vuelve a entregar los pedajes a la ANI. Resulta que la ANI abre una licitación, una nueva licitación. El Gobierno Nacional, vamos a ver las gráficas, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, que anuncia que ya no van a hacer este sector 2 un solo contratista, sino que lo abre en dos. En la troncal Magdalena 1, que es como la primera parte de esa ruta del sol, y la troncal Magdalena 2. La ministra Ángela María Orozco, en ese momento, dijo, queremos abrirlo en dos para que no quede en manos de un solo contratista por la complejidad de las obras. Pero, ¿sabe qué pasó, Juan Pablo? Mire quiénes se lo ganan. Los mismos. Los mismos. Entonces, hubiera sido la misma cosa que no la hubieran partido en dos, sino que la dejan en uno solo, porque igual, Grupo Ortiz y KMA... ¿Y quiénes son ellos? Grupo Ortiz y KMA son importantes constructores colombianos que compitieron solamente con SACIR para ganarse esos dos proyectos, pero ellos terminan adjudicatarios. Hay muchos peajes, mucha concesión que tiene Grupo Ortiz, por ejemplo, en la costa, en Cartagena y demás, y se quedan entonces con este proyecto. Y por esa razón, se dice, se destraba la ruta del Sol 2 después de la parálisis que provocó Odebrecht. Sin embargo, Juan Pablo, es importante recordar que el nuevo consorcio firmó hasta en diciembre del año pasado el acta de inicio de esos dos contratos. No ha conseguido el cierre financiero. Y la ANI, la misma ANI, y ya se lo vamos a preguntar a la vicepresidenta ejecutiva quien está con nosotros a esta hora, quien sigue la W, le dijo, no haga obras de tapar huecos porque en diciembre pueden complicar la movilidad. No podemos cerrar carriles para que se empiecen a tapar los huecos porque es que la gente va a viajar y necesita la vía despejada. ¿Pero usted qué prefiere? ¿Que cierren para que hagan horas o pasar por encima de todos los huecos y que se le pueda dañar el carro? Pues que hagan horas, ¿no? Que avance. Eso es lo que uno creería, Juan Pablo, que la ANI haría. Pero usted me va a preguntar, bueno, pero si en 2021 se terminó el contrato con el INVIAS y hasta diciembre de 2022 se firmó el acta de inicio con estos dos nuevos contratistas. ¿Quién estuvo a cargo de esto? ¿Qué pasó entre enero y diciembre de 2022? Paola, ¿qué pasó entre enero y diciembre de 2022? Gracias por la pregunta, Juan Pablo. Pues nada, no pasó nada. O sea, eso estaba ahí, abandonado. Se supone que el INVIAS hizo otras inversiones pero ya no con plata de los peajes porque no los puede tocar, esos están en una fiducia sino con plata de obra pública que sale del presupuesto general y que todos los años se le entrega al INVIAS para hacer reparaciones. Pero es que usted sabe cuánta plata tiene que invertir el INVIAS en hacer reparaciones todos los años. Estamos hablando de 10 mil kilómetros en Colombia que son del INVIAS y que todo el tiempo hay que repararlos. Entonces no le alcanza y por eso vemos el estado de estas vías. Vamos a ver rápidamente las gráficas 8 y 9 sobre los peajes porque es que en esta vía también hay un tema de los peajes. Desde 2018 hasta 2021, ya lo decíamos, los cobró el INVIAS. ¿Cuánto se gastó el INVIAS en esas inversiones que hizo para mantener y construir 72 kilómetros? Aproximadamente 360 mil millones de pesos y desde 2021 los recibe una fiducia. ¿Cuáles son y cuánto cuestan? Los peajes son 5 en este tramo específico de la Ruta del Sol 2. El peaje de Zambito que vale 11 mil 700 para particulares, automóviles pues. Peajes de Aguas Negras, 11 mil 700. El peaje de La Gómez, lo mismo. Y estos dos que son un poco más baratos que son el peaje Morrison y el de Pailitas que valen 10 mil 600 pesos cada uno. Estos peajes se están cobrando y esa plata se va para una fiducia. Ahí son 54 mil, 55 mil pesos largos. Sí, por pasar por huecos, por muchos huecos. Sí, es absurdo. Pero bueno, esta plata no la está recibiendo ningún consorcio en este momento, sino que está ahí guardadita en la fiducia. Claro, pero mientras tanto los colombianos luchando por la vida o jugando a los obstáculos, como usted lo dice. Sí, señor Juan Pablo. Y quiero saludar a esta hora a Lida Esquivele, ella es la vicepresidenta ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura. La hemos llamado a ella porque, como ya lo decíamos, esto no le pertenece hoy a LIMBIAS, sino que ya se concesionó nuevamente, se le adjudicó a los consorcios conformados por KMA y Grupo Ortiz, tanto la Troncal Magdalena 1 como la Troncal Magdalena 2. ¿Qué pasa entonces, vicepresidenta, con este proyecto? ¿Cuándo van a arrancar las obras? ¿Y por qué no se hicieron mantenimientos desde que se firmó el acta de inicio? ¿Por qué el director de LIMBIAS dijo que prefirieron dejar que transitaran los vehículos por ahí, pese a que había tantos huecos? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, quisiera aclarar dos puntos sobre la información que tú has dado sobre el proyecto. Nosotros dimos la orden de inicio de los dos proyectos de concesión, el primero de diciembre, tal como tú lo dijiste. Sin embargo, es importante aclarar que nosotros recibimos tanto la vía como el recaudo de los peajes a partir de esta fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que en el periodo del año 2021 hasta diciembre de 2022, del año pasado, estuvo a cargo del INBIAS. Nosotros tan pronto recibimos la vía, iniciamos con el concesionario a atender los sitios más críticos dentro de las labores de puesta a punto que tienen contractualmente. Sin embargo, debido a los problemas de tránsito y a que ya teníamos todo el tema de movimiento de fin de año, tuvimos que suspender los trabajos para darle paso al tráfico como tal. Entonces, es importante aclarar que la instrucción que se le dio al concesionario no fue que no hiciera intervención, sino precisamente tuvimos que suspender la intervención en los tapabuecos para poder garantizar el flujo del tráfico, ya que sobre todo en el sector de Pailitas teníamos unos trancones importantes de cerca de dos kilómetros y debido a las quejas de la población debimos suspender los trabajos como tal. Esperamos el día de mañana reiniciar los trabajos para continuar con la puesta a punto y mejorar la transitabilidad en esta vía que, como ustedes lo han mostrado y tenemos los testimonios de los usuarios, tanto lo necesitan. Presidenta, hablemos justamente del futuro porque eso es lo que a la gente más le preocupa. Usted nos dice entonces que se tocó tomar una decisión frente a las intervenciones que se le van a hacer a esta vía y entendemos que todavía no ha empezado la construcción por parte de los consorcios ganadores, pero ¿cuándo van a empezar? ¿Ellos ya consiguieron el cierre financiero y según el cronograma establecido, ¿cuándo tienen que arrancar obras? Bueno, ellos están en proceso de conseguir el cierre financiero, están dentro de los términos contractuales. El contrato prevé una fase de puesta a punto, es decir, atender la transitabilidad de la vía que es lo que estamos desarrollando en este momento. Para esto, el contrato prevé un periodo de 180 días, seis meses para adelantar esas actividades. Aquí lo que estamos haciendo es previsando los sitios críticos, atendiendo, haciendo actividades de mantenimiento rutinario, haciendo tapahuecos, revisando la transitabilidad y seguridad del proyecto. Adicionalmente, dentro del contrato CPB, ellos tienen una fase de 12 meses para las actividades de preconstrucción, es decir, adelantar todos los estudios y diseños de pavimento, de diseño geométrico, para poder continuar con las obras que quedaron suspendidas, hasta como ustedes lo explicaron al inicio de la discusión de este proyecto. Al final del día, lo que quiere este proyecto, a través de los dos contratos de concesión, es que se construya a lo largo de todos los kilómetros las dos calzadas. Y tiene dentro de las actividades hacer el mantenimiento y la recuperación de toda la longitud como total. Tiene previsto también contractualmente un periodo de cuatro años para la fase de construcción, para poder adelantar todo el trabajo y terminar toda la construcción de la segunda calzada y darle continuidad a este proyecto. Porque ustedes que lo han recorrido han visto que tiene unos sectores en dobles calzadas, unos sectores en calzadas sencillas, bastante sensibles, porque ahí está localizada también poblaciones y comunidades que se han visto afectadas por toda esta problemática. Vicepresidenta, pero hablemos también de algo que creo que Paola nos alcanzó a esbozar en su tablero y es la realidad del trabajo que quedó hecho por la concesionera que ya no está. Porque es que uno ve esa carretera con todos esos huecos, con los desniveles, con un montón de fallas que uno alcanza a preguntarse ¿será que los anteriores contratistas no estaban haciendo bien su trabajo y la calidad de los materiales no es la mejor y la calidad de la obra no es la mejor y por eso pues estamos viendo lo que estamos viendo? Bueno, hablar sobre digamos que todo eso quedó dentro del proceso de liquidación de ese contrato. Hay que tener en cuenta que el contrato se estaba desarrollando normalmente y de un día a otro se decidió la caducidad entonces tuvieron que suspender las obras en el estado en el que se encontraban. De ahí a que el gobierno tuvo la capacidad de reaccionar y sacar nuevos contratos y retomar los trabajos pues obviamente eso presenta un mal desarrollo de los trabajos y hay daños que pasan por el tiempo por el tema de lluvias imprevistos, etc. Entonces lo que se ha hecho con los siguientes contratos que se han desarrollado es restablecer terminar las acciones que quedaron inconclusas hacer el mantenimiento restablecer los trabajos y nosotros a través de los proyectos de concesión tenemos la misión de poner a punto la vía y terminar todos los sectores que están que están indefinidos que están que no están conectados que pudieron terminar con los mejores contratos. Pero vicepresidenta Alida ¿se hace o no se hace esa evaluación? Porque pues finalmente es la plata así sea a largo plazo es la plata de todos. Claro que sí dentro de las actividades de liquidación también de esa evaluación de qué se desarrolló que quedó pendiente por pagar al concesionario nosotros con los proyectos actuales recogemos todos los diseños que se hicieron a través no solamente del primer contrato de concesión sino de los contratos de obra pública que se realizaron hay que darle continuidad a los trabajos terminar las obras que quedaron pendientes hay afectaciones por el invierno y hay que hacer labores de mantenimiento o sea un proyecto de esta magnitud que se ve suspendido de un momento a otro que quedó abandonado cierto tiempo mientras se desarrollaron los contratos pues obviamente se ve afectado y ese es el balance que estamos haciendo a través de los concesionarios de hacer un análisis en estas etapas que les acabé de escribir de cuáles son las actividades para desarrollar y programar de aquí en adelante los trabajos Mire vicepresidenta que ni tan abandonados quedaron porque ya lo explicábamos también cuando se termina el contrato con Odebrecht se liquida con el consorcio pues las obras las coge el INVÍAS y ya usted nos aclaraba un poco lo del tema de las fechas desde que se empieza a recibir los peajes por parte del ANI pero el INVÍAS hizo unas inversiones sin embargo según lo que nos explicaban desde el INVÍAS fueron hasta diciembre de 2021 eso significa que entre enero y diciembre de 2022 ¿qué pasó? ¿quién hizo mantenimiento a la vía? ¿tuvo que haber alguna obra? porque si no estaríamos hablando de una situación mucho más compleja y más grave si lo primero que mencioné cuando empezamos esta conversación era aclarar precisamente ese punto nosotros recibimos la vía en diciembre de 2022 es decir hace un mesecito y arrancamos a hacer los trabajos que suspendimos ya para la época de diciembre a finales de diciembre ese lapso del 2021 2022 estuvo a cargo del INVÍAS y el recaudo de los peajes también es importante dejar claridad frente a esto el recaudo como tal los peajes los recibimos nosotros también el primero de diciembre entonces es importante hacer una precisión en cuanto a las fechas en las cuales recibimos nosotros el proyecto sobre todo el tema de los peajes que es lo que muchos dicen ¿por qué si pagamos tantos peajes se ven esos huecos? nos decía Paola que eso pasó primero no fiduciario ustedes nos confirman que entonces a partir de diciembre ustedes tienen ese control pero entonces para quienes nos están escuchando y quienes la escuchan a usted ¿qué les puede decir de cuándo se podrá entonces sacar provecho de esos peajes para arreglar esa vía que incluso un conductor nos decía es que eso ya he visto a dos a más de un compañero que se accidentan que ponen en riesgo su vida ¿qué les decimos puntualmente sobre eso? bueno nosotros a través de los contratos de concesión tenemos la labor de iniciar ya la puesta a punto como les mencioné la iniciamos más o menos a mediados de diciembre la suspendimos en los últimos días de diciembre por todo el tema de fin de año y por las colas que se estaban presentando en algunos sectores el concesionario tiene un año para hacer toda la etapa de estudios y diseños que le hacen falta para iniciar obras y nuestro propósito es que a partir de dos fuentes importantes que son los peajes como tal y las vigencias futuras que tienen los proyectos de concesión podamos adelantar los trabajos y ofrecer a la comunidad una vía con buenas condiciones de seguridad de transitabilidad y una vía como la que siempre nosotros hemos querido y ustedes mencionaron que es la corona vertebral del transporte ¿cuándo? sí porque los peajes al inicio la fase de la apuesta punto es de seis meses hay un año de preconstrucción para adelantar estudios y diseños y cuatro años para finalizar la etapa de construcción pero ustedes se van a dar cuenta que a medida que vayamos avanzando sobre todo en la apuesta punto empezamos a mejorar las condiciones de la vía ahí Andrea hay que decir que el nuevo consorcio tiene que hacer mantenimiento de tapar huecos antes de empezar la fase de construcción pero director presidenta vicepresidenta una cosa rápida ¿cuál es el problema que las dos troncales se hayan quedado en manos del mismo contratista esto va a hacer que se demoren más porque mientras hacen una como hacen la otra o ellos tienen la capacidad para arrancar la construcción de las dos son dos contratos de concesión como tal independientes cada uno tiene su contrato cada uno tiene una interventoría independiente y el contratista para poderse presentar ambas licitaciones tuvo que demostrar que tenía la capacidad para poder atender los dos contratos y así se va a llevar el seguimiento a la ejecución como si fueran dos contratos independientes muchísimas gracias a la vicepresidenta ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura y mañana Juan Pablo les vamos a contar lo que pasa con la Ruta del Sol Sector 1 que ese es el de Guaduas hasta Puerto Salgar Salgar Perfecto